Hola a todos, imagino que estaréis fresquitos en vuestras casas con el aire acondicionado a toda marcha. Señal de que tenéis calor, pero también de que ha comenzado el verano. Pero no vamos a despistarnos con el cambio de estación y le vamos a dar paso a nuestros titulares. Empiezan los campamentos de verano del Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha. Solicita alguna de las becas que la Consejería de Educación y Ciencia te ofrece. Prepárate para participar en el concurso de fotografía Caminos de Hierro. Engánchate alguna de las actividades que el Ayuntamiento de Ergamasilla de Calatrava ha preparado para ti y disfruta con dos propuestas de estudios que tenemos para fuera de España. Nos dais mucha envidia, también nos queremos poner fresquitos. Por eso, nos vamos a la playa. Seguro que más de uno tenéis ya las maletas medio hechas porque no queda nada para que el día uno comiencen los campamentos del Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha. El de Riopar en Albacete, el de Alcoba de los Montes en Ciudad Real o el de Los Palancares en Cuenca ya están preparando todo para cuando tú llegues. Y es que más de 4.000 jóvenes de nuestra región disfrutarán del programa Verano Joven del Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha. Lo harán aquí en la comunidad, también en otras comunidades autónomas y, cómo no, en destinos extranjeros como Dublín o Londres. Si el curso que viene vas a comenzar una carrera en nuestra región o vas a continuar la que tienes, puedes solicitar una de las becas que la Consejería de Educación y Ciencia te ofrece. Con ella podrás pagar la matrícula y será algo que no te vendrá nada mal. Las puedes solicitar si estás haciendo una licenciatura o una diplomatura, una ingeniería o un máster. Pídela ya y beneficiate de las becas que se dan en nuestra región. Seguro que cuando te vas de viaje gastas la tarjeta de memoria de tu cámara de fotos. Pues ahora con estas fotos puedes participar en el concurso que hace la Fundación de los Carriles Españoles. Puedes participar con fotografías de viajeros, de maletas, todo lo que tenga que ver con el mundo del ferrocarril. Además, si tienes 25 años o menos, puedes optar al premio que da de 1.800 euros. Anímate a participar y prepárate para sacar tu cámara de fotos de viaje. Me extraña mucho que llegue el verano y no tengas nada que hacer, pero por si acaso el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava le quiere dar solución a tus días de aburrimiento. Prepárate, por ejemplo, para ir a la segunda muestra de teatro. Asiste a la visita al Hospital de San Juan de Almagro para ver la representación de una obra de Lope de Vega o a un teatro de títeres. Desde luego, este verano, si te aburres, será porque quieres. Me he enterado de que eres un aventurero y que te gustaría dar la vuelta al mundo en 80 días. Tanto no te ofrecemos, pero puedes ir abriendo boca con una de las dos becas que te permitirán salir de tu ciudad. Si eres licenciado o titulado superior, puedes acceder a una de las ocho becas que da la Caixa para hacer un máster de gestión de empresas en la mismísima China. Estarás allí 18 meses y antes podrás aprender el mandarín. La otra beca es para realizar un máster del CSID. Seguro que ya te ves con un pie fuera. Pues ya nos hemos quitado el calor. La semana que viene nos vemos de nuevo aquí. Sed buenos. Gracias. 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 Gracias.